Y a esta hora, 11.32 minutos, se pronuncia la Fiscalía General. Vamos a escuchar de inmediato al Fiscal de la República, Tarek Williamson. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela, desde la sede del Ministerio Público y luego de una larga jornada donde desde la sala situacional central de este Ministerio Público que queda, como saben, acá en Caracas, frente a la sede, frente al Parque Carabobo, pero también desde todos los, vamos a decirlo así, salas internacionales de los estados, 1.236 funcionarios liderados por mi persona. Pudiéramos hoy, horas después de haber ocurrido uno de los más históricos eventos electorales que ha conocido Venezuela y yo diría de un gran impacto para todo el hemisferio occidental y el mundo, donde lo primero que me toca decir es saludar y felicitar y aplaudir la vocación del pueblo venezolano de realizar esta jornada de manera pacífica, entusiasta, sin caer en las provocaciones y los llamados violentos de falsos líderes que solamente le han vendido al país de manera consecuencial a partir de la llegada al poder en febrero de 1999 del presidente Hugo Chávez, lo que han ofrecido es guerra, violencia, sangre, sudor y lágrimas, sanciones, golpes de estado, invasiones, sacrificio a la enésima potencia, todo ello esta gente lo ha ofrecido, incluso logrando derramamientos de sangre en diversos momentos. En el intento de golpe de estado del 11 de abril que pudo haber culminado con el magnesio del presidente Hugo Chávez en el paro petrolero de ese año 2002-2003, en las guarimbas del 2003, son derrotados en el referéndum revocatorio del 2004 y hubo una pausa, vinieron elecciones de gobernadores, posteriormente la reelección del ciudadano presidente de la República Hugo Chávez en el 2006, la aprobación de la enmienda constitucional en 2009 y todo eso llevó a un periodo, digamos de tensa calma, de estabilidad donde inclusive no hubo sanciones contra Venezuela, ahorita muchos hablan de lo positivo que fue esa era, los que escarnecían aquel tiempo no solo al presidente Hugo Chávez sino a todos los poderes del estado. Lamentablemente el fallecimiento sobrevenido del presidente Chávez aceleró todo esto que mencioné en términos realmente brutales. Hemos contabilizado, hemos dado diferentes ruedas de prensa, siendo defensor del pueblo en su momento, luego como fiscal general de la República, de cómo ellos han buscado perfeccionar esa guerra híbrida que arrancaron hace 25 años, el uso de redes sociales, el uso de voceros internacionales prestados a lavados de cerebro, a generar odio. Es impresionante como sus bots y algunos, obviamente, voceros que no están en Venezuela han clamado y han llamado a derramamiento de sangre y ataques desde el día de ayer. Pero hoy quienes han transcurrido y han caminado y han ido a sus lugares de trabajo o de bien en Caracas han visto que hoy Caracas amaneció en paz, tranquila, y toda Venezuela, y eso también merece un fuerte aplauso porque revela la voluntad, la voluntad absoluta del pueblo y la nación venezolana por preservar el bien más sagrado que tiene, que es la paz. Los venezolanos salimos todos a votar ayer por la paz, por la dignidad, por la fe. Y así ocurrió, y es lo primero que tengo que decir, porque en medio de... ¿Estas elecciones se dan de qué manera? Embriones de guerra civil 2014, 2017, 2019, la imposición de una marioneta, de un títere que no sacó ni 30 mil votos allá en La Guaira como diputado y se autoproclamó, y lo reconocieron 60 países como usurpador del poder, como tirano. Bueno, vean ustedes que reaparecieron esos tiranos llamando a votar por la extrema derecha. Esto no les llama la atención que el jefe del carmonazo del 11 de abril, ya totalmente decrépito, con una cara de maldad y de odio, llamó a votar por los nazis. Igual todos los que los acompañaron en ese momento. Nadie debe sorprenderse. Intentos de golpe, de magnicidio el 4 de agosto de 2018 con drones, casi nada, para ocasionar una guerra civil, intento de golpe de Estado en 2019 en abril. Posteriormente, la incursión marítima mercenaria, que supuestamente le costó, agrudó hacerla 200 millones, pidió 200 millones con Silver Cup, y estos golpistas le dieron, creo que fue el 1%, y los iba a demandar en Estados Unidos. ¿Por qué no fueron presos por haber hecho eso? Entonces, hemos tenido que llegar acá, en medio de casi mil sanciones coercitivas unilaterales, violaciones masivas a los derechos humanos, para que no hubiera elecciones. A ellos no les importó el tema de las elecciones. De hecho, yo lo anuncié y lo denuncié el año pasado, entre octubre, noviembre y diciembre, el teatro bufo de una presunta primaria, donde a mí, y lo traigo acá, aquí, está grabado sus declaraciones y sus actas. Jesús María Casal dijo que no había más de 300 mil personas. Hay testigos de lo que él dijo, el presunto presidente de la Comisión Nacional de Primaria. Pero ellos adulteraron unas actas que quemaron, y él me decía que no estaban en los presuntos centros de dotación las formas de contar esas actas, sino en casas, en bodegas, donde en un cartón tú contabas 40 más 30 más 90 da 1.100. A favor de quien nuevamente quiso, y aquí lo voy a decir ya de entrada para comenzar a desarrollar esto que quiero expresar, pretendieron repetir el teatro bufo de unas primarias paupérrimas, hechas con cartón, con bolígrafo, donde las actas eran eso, adulteradas totalmente, dijeron que si en una bodega, que si en la casa de una señora, y vimos cómo efectivamente todo fue no solo mentira, pero sirvió de coartada para qué, como me lo dijo a mí Jesús María Casal, y toda la cofradía incluso de súmate, porque tenían en la Comisión Nacional de Primaria a una organización privada al margen de la ley, cuya dueña es la misma persona que ha llamado al baño de sangre a su manera, y ya dice que ahora, no, quédense tranquilos, que todo está normal, no nos vamos a salir de los centros electorales, que no sé qué más, todas esas cosas espantosas que la madrugada dijo de hoy, pero previamente, ¿qué fue lo que dijo? Que iba a barrer con la mínima secretaria que trabajase en una institución del Estado, porque según ella era cómplice, o el trabajador o el obrero también, porque supuestamente le había servido al Estado venezolano. Bueno, cambian de discurso según los que les convenga, pero nosotros tenemos todos los elementos de convicción de referir que el plan no era ese, era el plan, era llenar a partir del año pasado, particularmente octubre, noviembre, diciembre del 2023, y todos estos meses del 2024, violencia en el país para que no hubiesen elecciones, de hecho, profugos en el exilio, en España, en Miami, entre otros lugares, hablaban y vaticinaban que no iba a haber elecciones, pues las hubo. Y yo quiero felicitar al pueblo de Venezuela por su actitud digna de poder combatir todos estos desmanes y llegar a lo que ya hoy sabemos. Ha sido el árbitro electoral, el CNE, quien, como lo dije y lo advertí varias veces, tenía la única cualidad de decir quién ganó, en tiempo o en lugar que así hubiese correspondido. Voy a hablar del intento de vulnerar el sistema de contabilización de datos, luego que las actas estaban todas listas, la investigación que hemos abierto, pero ellos tenían ese objetivo central. ¿Para qué? Para crear caos y creer que esto eran las primarias chimbas, bufas, mediocres, donde fueron 300 mil personas máximo a esos centros de votación y aparecieron como 3 millones sin las actas para nada en mano porque las quemaron todas. Intentaron hacer algo parecido, agarraban y tiraban un cácture, supóngase usted, en Pariaguán, fulano de tal sacó 5 mil votos, y el presidente candidato, 0,1 votos. Así, los cáctures los empezaron a lanzar de temprano creyendo que eso podía escalar a que algún medio internacional de los que ellos usan para este tipo de acciones les hiciera caso. Pero vean ahora, y lo voy a decir en términos de leer un comunicado, que es lo que es la parte central de este momento de mi alocución, y luego también hablar de algunos casos que tengo que señalarlo, a pesar de que fueron aislados, no importa, perfecto, pero revelan cuál era la catadura inmoral de estas personas para dañar el digno y heroico proceso electoral, donde efectivamente, según las actas que el único árbitro electoral puede tener para luego dar el veredicto, reveló que con más del 51% de los votos ha sido reelecto el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Para él, un fuerte aplauso por haber logrado esta reelección en base a lo que establece la Constitución y la ley. Y hago esta breve reflexión antes de leer el comunicado, que no deja de ser llamativa. El CNE fue bueno para que sectores de la extrema derecha se inscribieran, tuvieran testigos, hicieran campaña. Fue excelente para que apareciera el rostro de una persona que no hizo campaña. Es más, no lo dejan hablar. A veces da compasión. Uno tiene, los budistas decimos compasión, los cristianos misericordia. Cómo lo miran con ese odio para matar la innombrable que se pone al lado de él y casi que le da lo pellizca para que no hable. Y cuando medio habla, el señor tiembla, le tiembla las manos leyendo el papelito que le dan. Es impresionante ver eso. Pero el afiche del candidato afiche que aparecía en los postes y cuando usted iba a votar aparecía su cara y su nombre y las plataformas que lo apoyaron. Entonces, sí era bueno el CNE para eso, para que apareciera, para que los testigos estuvieran en las mesas de esas plataformas opositoras, para que incluso hicieran campañas, mitines en todo el país. Para eso sí fue bueno el poder electoral y el Estado. Ah, pero cuando se da el resultado, y ellos no son los supuestamente, como dicen ellos, y que ganadores, allí sí es malo el CNE. Así es que hay que ir en contra de los poderes del Estado. No. El Ministerio Público es titular de la acción penal para falta delitos menos graves y delitos graves. Aquí estamos advirtiendo que no vamos a tolerar ningún tipo de delitos. Y por ello quiero leer este comunicado que también verán en pantalla de esta manera. El Ministerio Público saluda al pueblo venezolano por su demostración de civismo, su talante democrático y su vocación pacífica. El Consejo Nacional Electoral, como ente constitucional encargado de la realización de los eventos electorales, ha emitido los resultados oficiales que dan como ganador al candidato Nicolás Maduro Moros, actual presidente y candidato a la reelección. Frente a este ejemplo del pueblo venezolano tenemos que rechazar los intentos de injerencia y las declaraciones temerarias realizadas por algunos pocos gobiernos latinoamericanos que han pretendido erigirse en tutores de la democracia venezolana en una vergonzosa reedición del nefasto y tristemente célebre Grupo de Lima que desapareció con pena y sin gloria del escenario internacional. Mientras los presidentes que lo integraron son hoy repudiados por sus propios pueblos. Ayer, el pueblo decidió y celebró en paz, dando inicio a un nuevo ciclo en Venezuela. Sin embargo, hubo intentos de sabotear el proceso electoral. No solo a través de los fake news en redes sociales, sino también con acciones concretas de agresión al sistema eléctrico primero y durante la jornada electoral fue detectado un ataque informático contra el sistema de transmisión de datos del CNE que relentizó el envío de actas para el escrutinio nacional. En este sentido, hemos abierto una investigación y para ello hemos designado a los fiscales 38 y 74 nacionales que se están encargando de realizar las experticias pertinentes para dar con los responsables. También hemos visto con preocupación el desconocimiento del resultado por un sector radical con un largo historial de llamados a la violencia. En Defensa de la Paz informamos que nuestra institución estará monitoreando cualquier acto que pretenda iniciar una escalada de violencia para enlodar la fiesta democrática que hemos vivido. Advertimos que los actos de violencia llamados a desconocer los resultados oficiales pueden enmarcarse en los delitos de Intigación Pública Artículo 285 del Código Penal con una pena de 3 a 6 años de prisión Obstrucción de vías públicas Artículo 357, primera parte del Código Penal con una pena de 6 a 10 años de prisión Intigación al odio Artículo 20 de la Ley Especial contra el Odio con una pena de 10 a 20 años Resistencia a la Autoridad Artículo 18 del Código Penal con una pena de 1 a 2 años de prisión Hay sujetos en la mira de estas investigaciones que están cometiendo los 4 delitos Imagínense Después de esta jornada histórica el país debe acostumbrar enrumbarse hacia el desarrollo en paz la reconciliación y la búsqueda ¿qué? de consensos que nos permitan superar las graves secuelas de la agresión que ha venido sufriendo nuestro país en forma de medidas coercitivas unilaterales y robo de activos Hacemos un llamado a la población a no dejarse utilizar en agendas desestabilizadoras que responden a intereses mezquinos y ajenos al interés nacional que buscan el caos el desasosiego y el sufrimiento de las mayorías de nuestro pueblo Felicitamos al ciudadano presidente Nicolás Maduro Moros por su triunfo al Plan República por su trabajo impecable y al Consejo Nacional Electoral por organizar y ejecutar unos comicios ejemplares Caracas 29 de julio del año 2004 Dicho esto quiero hacer algunos avances de la investigación quiero añadir con respecto al ataque sufrido anoche por el sistema de transmisión de datos del CNE que ya este Ministerio Público tiene los avances preliminares donde quienes y como están presuntamente involucrados en estos hechos según la información que este Ministerio Público ha recabado el ataque habría sido realizado desde Macedonia del Norte y habría tenido la intención de manipular los datos que se estaban recibiendo en el CNE afortunadamente esta acción fue detenida fue evitada sin embargo lograron pausar lograron ralentizar como se dice es decir que se tardara unas horas más la lectura del boletín final de los resultados resultados que por su porcentaje numérico eran irreversibles pero ellos no querían ralentizar ellos querían era adulterar desde este sitio que mencionó las propias actas de votación del sistema automatizado tenemos ubicado e identificado el principal líder de esta acción según la información clasificada que hemos recibido dicho sujeto se llama Lester Toledo tristemente célebre recordado y repudiado en este país y hoy prófugo de la justicia junto a él aparecen como involucrados otro prófugo de la justicia que lanzó los peores dicterios necrofílicos del inframundo para decir que no iba a haber elecciones el 28 de julio ¿por qué? ¿por qué lo decía? ¿cuál era el plan que tenían para decir eso una y otra vez? me estoy refiriendo al prófugo de la justicia Leopoldo López y obviamente está involucrada la señora María Corina Machado estos tres aparecen como los principales responsables de esta acción que estoy denunciando como fiscal general de la república por lo tanto los fiscales designados están recabando todos los elementos de convicción para avanzar en esta investigación ya aquí anunciada formalmente y que intentó repito paralizar adulterar los resultados electorales en los términos que aquí lo he descrito pero yo decía en el preámbulo de esta alocución que no nos tenía que sorprender lo que intentaron hacer porque ellos entre octubre noviembre diciembre esos ese último trimestre del año 2023 lanzaron un preámbulo totalmente despreciable develado por los principales miembros de la comisión nacional de primaria afortunadamente todo eso está en actas de cómo adulteraron resultados de cómo quemaron las actas de cómo estaban en una bodega con unos lápices porque no tenían una sola máquina no quisieron incluso que la autoridad electoral vigilara ese proceso no les interesaba recordemos que realizó esas supuestas elecciones primarias que se realizaron sin participación del ente electoral sin mecanismos de verificación sin posibilidad de autoría y sin que quedara ningún registro de participación este es el referente que ellos querían repetir acá pero a quien se le ocurre ellos están pensando que Venezuela es un país del séptimo mundo este es un país que tiene el sistema electoral reconocido por los más de mil observadores electorales más modernos y blindados del mundo entero entonces el mismo Casal y su equipo nos dijo que no habían participado más de 350 mil personas sin embargo desde súmate la organización privada de esta persona innombrable que demostró tanto odio que fomentó tantos calificativos obscenos contra autoridades del estado que utilizó a un octogenario casi con enfermedades graves para incluso en medio de esa campaña y pre-campaña producirle algún infarto no le importó lo tenían que amarrar en la silla lo tenían que cargar entre cuatro no le importó eso es actuar con sadismo todo con la ambición del poder de pronto esos 350 mil lo convirtieron en 2.4 millones de personas que nadie vio en las colas pero ese referente es importante no lo olvidemos porque esos resultados fueron denunciados como falsos por el propio por la propia oposición que hace vida en la asamblea nacional incluso un miembro de la comisión técnica de las primarias Nelson Rampersad denunció públicamente que las cifras ofrecidas por la comisión nacional de las primarias fueron maquilladas y eran falsas debo recordar que el poder electoral presentó una propuesta de asistencia técnica a esas primarias con la implementación del sistema del voto automatizado en vez del voto manual y que esta propuesta fue rechazada por esa comisión nacional de primaria por eso es que hoy vemos a las mismas personas que ejecutaron ese simulacro frandulento de primaria cantando que que creen ustedes que iban a hacer cantando fraude porque ya lo decían desde incluso finales del año 2023 y durante todo este año 2024 si estabas cantando fraude para que te inscribiste no les llama la atención esto porque si yo digo bueno mira va a haber un fraude en tal juego de béisbol donde voy a competir o en tal pelea en karate en boxing lo que fuera simplemente me retiro ellos no se retiraron ellos se inscribieron y estuvieron haciendo su campaña por todo el país y no se y no hubo ningún incidente que lamentar pero entonces yo yo vuelvo y hago la pregunta si fue el estado venezolano de la democracia venezolana buena para que eso ocurriera y luego el árbitro electoral a quien tú legitimaste inscribiéndote llevando tu testigo de mesa fue excelente fue bueno ahora es malo porque tú el resultado te fue adverso no eso no existe cuando ganan una elección esas elecciones si son válidas pero cuando pierden entonces es que hubo un fraude por ejemplo hay gobernadores que fueron electos en partidos políticos adversos al estado venezolano fueron lamentados incluso un epicentro que quiso ser la cuna de la peor violencia fue Varinas y allí fue proclamado el que ganó igualmente el estado Zulia un estado importante de lo más importante en el país ganó un candidato a la gobernación de la oposición y fue proclamado en otro momento ha ocurrido cosas similares en la asamblea nacional el alcaldes etcétera pero el tema de las presidenciales para ellos obviamente es algo diferente ¿no? allí sí buscan y no lo han logrado porque hoy parece un día de fiesta en el país a nivel de que pareciera un día feriado un primero de enero como un renacer de un doble renacimiento de este año un segundo primero de enero en el sentido de la tranquilidad la gente en sus casas la gente reflexionando la gente pensando la gente atenta también a estas noticias que estamos diciendo por lo tanto el país está cansado de este circo recurrente y criminal debemos recordar que el CNN ha informado que en las próximas horas estarán disponibles en la página web del Consejo Nacional Electoral los resultados mesa por mesa tal como históricamente se ha hecho gracias al sistema de automatizado de votación que tiene el país esto es lo que vale no una fotocopia que tú vayas a hacer parecido a lo que hiciste con súmate en octubre noviembre del año pasado en una bodega en un cuarto de una casa como nos nos dijeron los que fueron utilizados como presidente de la Comisión Nacional de Primaria el año pasado eso no existe eso no lo van a poder hacer acá ¿ves? y por eso lo estoy alertando en los términos que lo estoy haciendo los pocos actos de violencia debo mencionarlos porque están siendo severamente castigados se abrían la noche esta noche que había ocurrido ahora se habían suscitado 60 incidencias durante el proceso electoral y se produjeron 17 detenciones cuando digo incidencias momentos al margen en los centros de votación a lo que debiera ser la conducta regular de un votante los casos más recurrentes fueron por destrucción de material electoral con 32 casos por ahora esto pudiera decirse que son las cosas normales que pudieran ocurrir en cualquier país esta es una cifra extremadamente pequeña si consideramos que la elección de ayer se desarrolló esta es una cifra clave en 15.797 centros electorales con 30.026 máquinas de votación entonces que hubiera habido estas mínimas incidencias repito habla muy bien del elector venezolano de la conciencia pacífica del venezolano en algunos hechos de violencia suscitados durante la jornada de ayer ahí si ya vamos a hablar ya no de incidencia de que alguien rompió un su propio voto incluso hubo gente que se tragó su voto cosa extraña ¿no? pero bueno digamos que no es lo usual no es lo normal pero esto es lo más o menos que se veía en los centros pero repito 15.797 centros 30.026 máquinas y que esto sea lo que haya ocurrido en los centros de votación habla positivamente el venezolano ahora lo negativo ocurrió en el Zulia un grupo de violentos destruyeron bienes e inmuebles pertenecientes al CDI Río Negro en la parroquia Río Negro municipio Machique de Perijá e incineraron máquinas electorales por estos hechos fueron detenidos tres fascinerosos que fueron identificados y entregados por la propia comunidad contra ellos va a ir todo el peso de la ley en Trujillo quevedo y Diego Urbina fueron detenidos ya que pretendieron cerrar con cadenas el centro electoral y ofendieron a los funcionarios en Carabobo Juan Rodríguez y Edgar Castillo fueron aprendidos cuando incitaban a la violencia y agredieron a funcionarios de seguridad en Caracas fueron identificados los ciudadanos Douglas García y Jorge Salseo como los principales líderes y responsables de acciones violentas suscitadas en las instalaciones del Liceo Andrés Bello a pocos metros de la sede del Ministerio Público de la sede central acá frente a Parque Carabobo ubicado en la avenida México parroquia La Candelaria del municipio Libertador en su como integrador de una protesta violenta que se generó en el centro de dotación Unidad Educativa Monseñor Elimares Áñez del municipio Maracaibo donde los violentos tumbaron una cerca y agredieron a dos funcionarios En Caracas se pudo conocer que David Israel Correa Bracoviche mayormente conocido como David Correa en las distintas redes sociales hizo llamado a salir a las calles a desconocer los resultados electorales y generar violencia Estos pocos hechos contrastan con la tranquilidad como ya dije que se respira este 29 de julio todas las ciudades del país han amanecido en paz y tranquilidad lo que demuestra que el pueblo venezolano no quiere más violencia y desestabilización así que de esta manera el Ministerio Público cumpliendo con su deber de informar pero al mismo tiempo de transmitir un mensaje positivo de calma al mismo tiempo de que estamos activos todo el funcionariado del Ministerio Público en toda Venezuela yo he dicho y he mantenido que los el operativo de los dos mil mil doscientos treinta y seis funcionarios lo mantuviésemos durante todo el día de hoy independientemente que estamos viendo esta calma pero sabemos que el pueblo no solo ha hablado sino ha demostrado que no va a hacer caso nunca más a quienes exponen a otros a que salgan a cometer hechos violentos incluso hasta les pagan diez, quince dólares vimos como en las guarimbas embriones de guerra civil en el dos mil y siete una prófuga de la justicia le daba una nutella un caramelo a menores de edad para que fueran a quemar lugares y vimos como quemaron a Orlando Figuera y como estamos esperando que Enzo Franchini sea entregado y no solo esos casos que menciono sino decenas en todo el país quisieron tal vez reeditar esos embriones de guerra civil del dos mil catorce dos mil diecisiete el pueblo venezolano habló lo hizo con calma lo hizo con conciencia y por ello nuevamente mi aplauso y mi reconocimiento al glorioso y al bravo pueblo venezolano muchas gracias allí tenían importantísimas las declaraciones del fiscal general de la república Tarek William Saab en torno a lo que han sido algunos acontecimientos en las elecciones presidenciales dos mil veinticuatro pero